Max, Juli, saluden a su padre. Hola, papá. Hola, papá. Qué hermosos son. Sí, y tienen un color muy especial. Cuárele, sí, verde pasto. Ay, mamá, podemos salir a jugar. Sí. Muerte, muerte, muerte. Huevo de serpiente de mi ex y me faltan los de gallina. No por mucho tiempo. Ahí todo es derecho. ¡Sus niños! ¡Mamá! ¡Papi! Se los llevaron, Toto. ¿Por qué se robaron los huevos? ¿Los huevos? Ay, qué susto. Esos rusos son coleccionistas de huevos. Ay, ¿a dónde los llevo aquí? ¡El avión! ¡El avión! ¿Y a dónde ve el avión? Aquí cerca. África. Esto es África. ¡Ay, finalmente salí de mi cacuyo! ¡Soy una mariposa hermosa! ¡Hoy es mi día! ¡Hago vivir! ¡Ajajá! ¡Ven a la casa! ¿Y yo que pensé que en México había inseguridad? ¡Gracias! ¡Hago vivir! CC por Antarctica Films Argentina